¿Cómo están? Bienvenidos este jueves a la UNAM responde. Los saludamos con mucho gusto en este espacio informativo donde compartimos con ustedes el quehacer científico, humanístico, cultural, artístico de nuestra universidad con el objetivo o esperando que sea de su interés y también de utilidad en distintos momentos no solamente para atender esta pandemia sino en la vida cotidiana y no solamente para los universitarios sino para la sociedad en general. Como cada día les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios y podamos seguir haciendo juntos este programa. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Desde hace algunos meses la viruela del mono o viruela símica ha sido noticia aunque no se trata de una enfermedad nueva. Existe ya incluso una vacuna que dejó de aplicarse al menos en nuestro país luego de erradicarse este padecimiento hace aproximadamente ya cuatro décadas. Pero bueno, durante las últimas semanas se han presentado casos en al menos 80 países y recientemente la Organización Mundial de la Salud ha calificado este brote como emergencia internacional. Para entender qué nos ha llevado a esta situación y cuál es el panorama actual, esta tarde nos da muchísimo gusto saludar aquí en la UNAM responde a la doctora Gabriela García Pérez, jefa del Departamento de Microbiología, no jefa no, perdón, es usted del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctora, un gusto que esté aquí con nosotros de nueva cuenta, ahora en forma presencial. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues vamos a hablar de este tema, ya lo habíamos tocado en algún otro momento, doctora, y de lo que se trata o nuestro objetivo es principalmente resolver dudas. ¿Cuál es la situación actual con respecto a este padecimiento, a una enfermedad que ya sabemos no es nuevo, que es la viruela símica, doctora? Pues mira, el problema principal de esta enfermedad, digamos, es que aunque ya se tenía conocimiento de ella, desde 1970 se empezaron a detectar casos en África y pues digamos de alguna manera se ha estado estudiando esta viruela que es endémica de África, su reservorio natural está en África, en los roedores de la región y se transmite a los primates no humanos y de estos también se puede transmitir al humano. Entonces, en humanos se tiene... Una enfermedad zoonótica. Es una enfermedad zoonótica, exacto, zoonótica. Sí, y bueno, se tiene conocimiento desde 1970 que los humanos se podían infectar con esta viruela. Se había más o menos tenido casos muy esporádicos en África y a raíz de aproximadamente el 2017 se empezó a aumentar el número de casos en esta región. Hay dos clados o dos diferentes variantes, por decirlo de alguna manera, de este virus. Uno que se distribuye principalmente en África Central, que es un poco más virulento, y otro en África Occidental, que es menos virulento. Aparentemente la cepa que salió de África es esta cepa, o este virus, o esta variante, no virulenta o menos virulenta de la parte occidental. Y pues se diseminó de manera que todavía no se tiene claro cómo fue la distribución. Lo que se cree es que pudiera haber habido dos situaciones. La más probable es que los individuos que se infectaron en África salieron de África con esta alta movilidad que hay a nivel mundial. Pues las personas van y vienen, en un minuto están aquí y al otro día están en otro lado. Entonces, esta diseminación del virus parece ser como una enfermedad que se empezó a diseminar de manera un poco silenciosa, tal vez por el desconocimiento de la enfermedad en los individuos que la portaban. Las manifestaciones clínicas clásicas aparentemente han variado ligeramente. Los individuos normalmente con la viruela del simio, pues tienen una manifestación similar a la viruela del humano en la que se radicó. Pero ahora un grupo en España se dedicaron a estudiar justo cómo se daba la manifestación clínica y se ha visto que varía, que la diseminación, las lesiones pueden variar. Se pueden presentar desde una sola lesión en un individuo hasta miles, hasta muchas. Entonces, de alguna manera, esto pudo haber pasado que las personas tenían una o dos lesiones, no le dieron importancia y bueno, la población digamos que ha resultado más afectada pues son una comunidad de hombres que tienen sexo con hombres y esta manera digamos de relacionarse en donde muchos de ellos tienen múltiples parejas o que han tenido parejas nuevas, pues es una forma de contacto muy cercano en el que el virus de la viruela se puede transmitir. Lo importante aquí es no estigmatizar la información, es importante que llegue a todos los niveles y que sepamos que todos estamos expuestos, que no hay una población específica que pueda nada más resultar afectada. Claro, claro. Son más, digamos que tienen más riesgo por el tipo de prácticas y comportamiento que tienen, pero no estamos exentos nadie. Y eso hay que saberlo, por eso es necesario tener la información adecuada y qué mejor hacerlo de la mano de especialistas universitarios. Doctora, pues entonces digamos no hay información concreta sobre algún paciente cero y la forma lo más realista posible de cómo se dio este contagio a nivel mundial. Lo que sí es una realidad es que actualmente se presentan casos, como lo decía al principio, en al menos 80 países. ¿Qué significa esto? Fue declarada hace unos días emergencia internacional, emergencia global, no así una pandemia. ¿Cuáles son las diferencias y por qué se definen estos conceptos a nivel médico, virológico? ¿Qué sucede? Mira, el tenerlo como una emergencia es un asunto que se debe atender y tratar de contener. Es un poco el objetivo de que la OMS dictaminara como una emergencia en este momento a la epidemia de la viruela del mono. Es justo el tratar de liberar recursos, el tratar de hacer una campaña de información mucho más exhaustiva para llegar a todas las personas y que todas las personas empiecen a enterarse de cuáles son los mecanismos de transmisión, cuáles son las manifestaciones en las que uno puede estar alerta para acudir a la atención médica de manera oportuna y atenderse lo más rápidamente posible. Es una enfermedad que empieza como muchas enfermedades en las cuales puede empezar a manifestarse la fiebre, un cansancio extremo, etc. Entonces, esta sintomatología es muy común para muchas enfermedades y eso puede resultar en determinado momento confuso, pero algo que es característico es una linfoadenopatía que es la inflamación de los ganglios principalmente del cuello y bueno, de cualquier parte del cuerpo, pero el cuello es una forma muy fácil de ver los ganglios como se inflaman. Y también algo que es importante es las lesiones en la piel. Entonces, las lesiones en la piel pueden parecer muchas veces y pudieran en determinado momento pasarse por alto o confundirse con las lesiones que producen otras enfermedades virales como puede ser el herpes, ¿no? La varicela o el herpes zóster tienen lesiones en la piel que pues... Pueden ser parecidas. Son parecidas, pero no es lo mismo y además, bueno, ya alertando de esta situación, pues uno lo que no esperaría es a ver si es una u otra, sino acudir con un especialista para que reciba la atención necesaria. Si es herpes o herpes zóster o varicela, hay medicamentos que son buenos como para contener o parar la infección, la replicación del virus muy rápidamente, de manera que también el recibir atención oportuna, si fuera el caso, pues sería importante que reciban el medicamento adecuado, ¿no? En ese sentido, doctora, ya teniendo estos síntomas, que es, vamos, una postura de inflexión, ya sea por una cosa o por la otra, si se llegara a determinar qué es viruela símica, ¿cuál es el periodo de infección? ¿Cómo funciona el virus? ¿Qué días es importante estar guardado? Se habla de esta cuarentena para seguir evitando contagios. ¿Cuál es el proceso y los tiempos? Mira, más o menos de que se infectan las personas, alrededor de los tres primeros días aparecen ya, empiezan a aparecer los síntomas. Es un rango que varía dependiendo de las personas, pero más o menos en promedio es de tres a cinco días, digamos. Empiezan a aparecer los síntomas, empieza el brote en la piel, las lesiones en la piel, la aparición de las lesiones en la piel. Y, bueno, es importante que además de asistir con un médico para que le diagnostique la enfermedad que tenga, pues es importante el resguardo de la persona y apartarse, aislarse de las demás personas, es un virus que se transmite por contacto directo, cercano, muy cercano, por gotitas también de saliva y de la respiración, en contactos generalmente muy, muy cercanos. Y algo que es importante es que también se transmite por fomites, es decir, por algunas superficies o por ropa, la ropa de cama, las toallas, este tipo de prendas, es muy usual que tengan parte de las partículas virales y que pueda servir como un vehículo para infectar a más personas. Esto es importante desde muchos puntos de vista porque las personas que atienden y cuidan a las personas enfermas, pues tienen que tomar las providencias necesarias. Es necesario ponerse guantes, que se recomienda, digamos, la ONSA ha puesto ya en el radar, que las personas usen ropa cerrada lo más para cubrir la piel. Las personas que están cuidadoras. Las personas que cuidan a los que están enfermos. Las personas enfermas, una vez que están enfermas y se pueden aislar, cuando es posible aislarse, se recomienda que las lesiones queden lo más al aire libre como para que puedan sanar lo más rápidamente posible y sin mucho problema. Pero las personas que cuidan a las personas enfermas, estas sí deben de tomar las medidas, de ponerse cubrebocas, de, digamos, limpiar las áreas. Ahora hay muchos sanitizantes que han salido al mercado y que pueden servir para limpiar las superficies, las áreas, antes de aspirar, si es el caso, rociar para no aspirar en seco, rociar con estos limpiadores para que puedan de alguna manera sanitizar y que a la hora que se tiran, digamos, las bolsas de la aspiradora o se recicla como sea la basura de la aspiradora, no contamine a más áreas. Y también un poco la llamada aquí, un poco esa, pues todos los lugares donde muchas personas que tienen alta movilidad global, pues llegan, que son los hoteles. Estos lugares que pueden servir como resguardo para una persona, pero que puede la gente que va a limpiar las habitaciones y que recoge todo, que tengan ese conocimiento y esa prevención. Como nos dice la doctora, los casos dependen de acuerdo o se adaptan a cada persona, pero hay un periodo determinado o promedio para que este aislamiento, para que las personas se mantengan en aislamiento. Sí, normalmente se maneja que son alrededor de dos a tres semanas, aunque se ha visto que puede extenderse el periodo hasta cuatro semanas. El contagio, digamos, una persona se considera que tiene probabilidades de contagiar hasta que todas las lesiones han sanado por completo. Es decir, ya cuando las lesiones se cayó la costra y ya la piel se hizo la cicatriz, en ese momento se considera que las personas ya no son, digamos, contagiosas. Doctora, a veces puede ser un poco confuso para la población en general, por un lado, que se hable de una emergencia internacional, de una emergencia global, que por supuesto hay que estar en alerta para estar atentos a lo que se va presentando, a cómo van avanzando los contagios, pero por otro lado, escuchemos también que no es una enfermedad grave, no es una enfermedad con altos niveles de mortalidad. ¿Cómo explicar esto para que estemos, digamos, en el punto indicado sin bajar la guardia, pero tampoco vivir alterados? Bueno, en este punto sí es muy importante el considerar que la enfermedad, como se ha dado, no es una enfermedad muy grave, en general el índice de mortandad es muy bajo. Normalmente se considera de más o menos el 2.3 al 3% de mortandad, que generalmente la población que está más expuesta a tener la enfermedad grave son niños, la población infantil en general, niños y niñas, los bebés, obviamente, y las madres embarazadas, porque pueden transmitir el virus vía materna. Entonces, son, digamos, las poblaciones que sí es importante atender a la brevedad posible. Las demás personas en general cursan con una enfermedad muy leve, se considera que se resuelve en aproximadamente, te decía yo, de 20 a 30 días, son más o menos el periodo de recuperación, y generalmente con el mantenimiento de algunos antipiréticos para la fiebre o para el dolor, algunos medicamentos. Lo demás, pues, se resuelve no rascarse, se recomienda no rascarse las lesiones para evitar que se contaminen más partes de la piel, por un lado, y por el otro lado, pues, diseminar el virus de una manera más importante y además no alterar, pues, el proceso de desarrollo, digamos, el desarrollo de la lesión y la recuperación. Doctora, sabemos de estos casos que ya se han presentado en nuestro país, se han identificado algunos de ellos, y un poco también después se va perdiendo, vamos, fue el primero y fue el segundo y después nos vamos perdiendo un poquito en lo que sucede, pero es importante, nos decía, darle seguimiento, tener control de cada uno de estos casos para seguir evitando contagios. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Y lo pregunto también en el sentido de las medidas que se deben tomar para poder evitar que esto se vuelva una emergencia. Pues, mira, lo principal es, pues, bueno, primero identificar a las personas que están con mayor riesgo de poderse infectar o de estar en contacto con personas que pueden estar enfermas. En general, pues, el grupo en el que se ha diseminado más la enfermedad es en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres y que tienen múltiples parejas, pero estas personas pues siempre interaccionan con otras personas y el contacto cercano siempre es importante. Una cosa que sí es muy, digamos, de considerar es seguir manteniendo las medidas de seguridad que seguimos para el coronavirus, el mantener el cubrebocas, la limpieza de manos, el gel alcohol, toda la higiene y tener en espacios cerrados estar siempre con la protección, con el cubrebocas bien puesto, que cubra la nariz, la boca, para que, pues, de esta manera minimicemos los riesgos. Digo, exentos, nadie estamos nunca en ningún lado. Pero es importante retomar este punto de la no estigmatización, aunque se tenga un grupo identificado en donde se da un mayor número de contagios, porque esto permite también que los demás o todos seamos responsables de nuestras acciones y del comportamiento que tenemos en la vida diaria y no creernos exentos de este tipo de padecimientos. Así es, todos estamos expuestos, no hay alguien que no esté expuesto. Digo, las personas que pueden tener mayor protección pues son las personas que están vacunadas recientemente con alguno de las vacunas para la viruela, que hay vacunas, pero el problema es que, bueno, como las vacunas estaban diseñadas para la viruela, para atender la viruela y la viruela se erradicó, pues, se dejó de producir las vacunas y por lo tanto ahora, pues, hay una realmente poca producción de las vacunas que seguramente, bueno, ha ido en aumento atendiendo a este tipo de situaciones, pero, pues, recordar que no están accesibles todavía en todos lados del mundo. Un poco el llamado que hizo la OMS de ponerlo como una epidemia para atender, digamos, de emergencia, es liberar recursos y solicitar a los países que tienen mejores recursos, que tienen más recursos para la producción de fármacos y de vacunas y poder atender esta situación en los países que tienen menos recursos para que puedan llegar a todos los niveles este tipo de reactivos y de poder atender, digamos, la situación de la manera más pronta. Entre más tiempo pase, entre más personas se infecten en el mundo, pues, va a ser más difícil contenerlo. Algo que también es importante aquí mencionar es que al ser una zoonosis se sabe que, bueno, los animales se infectan y lo que no se sabe ahorita todavía es si el humano puede infectar a los animales, pero es muy probable que así sea. Lo que se solicita es que las personas que están enfermas no tengan contacto con sus mascotas. que traten de no estar con sus mascotas porque en la medida en la que se establezcan, digamos, hospederos naturales en las regiones, pues, va a ser más difícil poder contener y erradicar estas infecciones en diversas partes del mundo. Los roedores son altamente susceptibles a infectarse y, pues, pueden diseminar la infección. los perros en algún evento que se dio en 2003 con esta viruela del mono en Estados Unidos fue justo porque unos perros se, digamos, se guardaron junto con unos roedores que venían de África y traían el virus, se infectaron los perros y estos transmitieron al humano en Estados Unidos, hubo algunos casos, se contuvo, se controló la infección y se acabó el problema, ¿no? El problema es que entre más tiempo tarde en esta situación, pues, es mayor la probabilidad de que sea más difícil de erradicar, de eliminar, digamos, de estas regiones. Y la otra cosa que es importante, pues, atender es que entender que las medidas que nosotros implementemos a nivel personal van a ayudarnos a transitar por esta vida de mejor manera. Eso es innegable. No esperemos a que nadie nos diga ponte el cubrebocas bien porque ya lo vimos con el coronavirus, ya lo estamos viendo ahora con esta enfermedad y, bueno, hay una nueva enfermedad que es un nuevo, bueno, no es un nuevo virus, pero es un virus que no se tenía conocimiento que surgió apenas en China y todas estas zoonosis, pues, lo que nos indica o lo que nos alerta es que tenemos que aprender a cuidar nuestro medio ambiente, nuestras reservas, nuestros lugares donde está la vida silvestre, tratar de respetar estos ámbitos que además de ser un gran pulmón para toda la comunidad que habitamos este mundo, pues, son lugares donde hay muchos animales que viven muy felices y están ahí muy bien, pero que cuando nosotros invadimos estas áreas, pues, nos hacemos susceptibles a que hay muchos virus que seguramente no conocemos y que puedan afectarnos y algunos otros microorganismos. No se puede explicar de mejor manera, es importante cuidar nuestra salud y ser conscientes de que somos uno más de los seres vivos que habitamos este planeta porque podemos estar hablando de la virula del mono, pero podemos estar hablando del virus del SARS-CoV-2 y no sabemos qué va a suceder después. Lo importante es ser cuidadosos, conscientes, responsables con nuestra salud y con la de nuestro planeta. doctora Gabriela García Pérez del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos, por esta información y por estos consejos que debemos tomar porque también el exceso de información es un hecho que no ayuda para controlar, para prevenir y es importante en estas situaciones precisamente eso, prevenir para controlar las situaciones de emergencia que se viven en nuestro país y a nivel mundial. Tal cual. Muchísimas gracias doctora, un gusto saludarla y tenerla aquí en la UNAM Responde. Saludos a todos. Muchas gracias y bueno, vamos con otro tema. Esta tarde, Jacobo Dayan, quien es el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, nos comparte su opinión sobre el cambio de gobierno en Colombia y algunos conceptos de la llamada política transicional. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. La izquierda llega a gobernar a Colombia. Entre las primeras designaciones anunciadas por Gustavo Petro está la de Iván Velásquez como futuro ministro de Defensa. No solo se trata de un civil al frente de las Fuerzas Armadas, sino de un muy alto perfil vinculado con la lucha contra la impunidad. Entre las primeras decisiones que se han tomado en Colombia es la salida de la policía del Ministerio de Defensa. Con esto se pretende que la policía asuma su naturaleza civil, verdaderamente civil, la defensa de los derechos fundamentales y la garantía de la convivencia. A todo esto habría que añadir que desde hace años Colombia se encuentra en un proceso de justicia transicional en el que destacan dos mecanismos extraordinarios de verdad y justicia. Una comisión de la verdad verdaderamente independiente y una jurisdicción especial para la paz. Velásquez ha dicho que se debe evitar que la corrupción se esconda debajo de la etiqueta de la seguridad nacional y que no habrá tolerancia ni con la corrupción ni con la violación a derechos humanos. Las diferencias con México son abismales. Evidentemente hay de izquierdas a izquierdas. Buenas tardes. Y bueno, puede surgir de forma repentina o bien irse construyendo en el camino. Eitan Cruz nos habla enseguida sobre la vocación y cómo podemos descubrirla en Radio Aventureros. Todos tenemos talentos y pasiones. Sin embargo, a veces no nos distinguimos. Entonces, ¿cómo hacemos para descubrir nuestra vocación en la vida? Una vocación es el interés o inclinación que una persona posee o desarrolla para dedicarse a algún trabajo o una forma de vida. Así que es muy importante que al ser adolescentes vayamos encontrando qué queremos hacer, cómo nos vemos en el futuro y si eso nos satisface, porque de eso que decidamos viviremos algún día. Vaya dato perturbador. Algo muy importante por hacer es escucharnos a nosotros mismos. Esto requiere ser completamente sinceros y preguntarnos ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Vas a necesitar tiempo, estar tranquilo, concentrarte, buscar consejo y responder con veracidad. Puedes probar qué te gusta hacer y pensar con qué quieres contribuir en tu comunidad o sociedad. También puedes juntarte con diferentes tipos de personas para que te inspiren. Te puedes preguntar qué actividad estarías dispuesto a hacer y si eso te hará ganar dinero. Además, cuando haces lo que te gusta, el tiempo pasa volando. Esta información vale millones. Dependiendo del tema que buscas y les, será un indicador de lo que a ti te llama la atención. Por otro lado, si no sientes alegría o se te dificulta hacer tal o cual cosa, definitivamente esa actividad no es tu vocación. Ahí podrás preguntarte qué tan bien realizas eso para que reconozcas si es lo tuyo o no. Yo te recomiendo que persigas lo que más te gusta hacer, siempre y cuando sea en beneficio de ti y de tu entorno social. Por eso, ¿qué te ves haciendo en el futuro? Y antes de despedirnos, les queremos compartir una recomendación para encontrarnos con princesas y gitanas que llegan a la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Y es que la Compañía Nacional de Danza de Limba vuelve a escenarios universitarios este fin de semana para presentar el segundo acto del Lago de los Cisnes y Carmen. Bajo la dirección de Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera, la compañía más antigua de nuestro país presenta funciones dobles este sábado 13 y el domingo 14 de agosto. Las entradas ya están a la venta en boletoscultura.unam.mx y bueno, todos los detalles los pueden consultar también en las redes de la Compañía Nacional de Danza que están apareciendo en nuestra pantalla tanto en Instagram como en Twitter. Hay una invitación para disfrutar de la cultura y de la amplia agenda que presenta nuestra universidad en los distintos espacios. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy y también con la invitación a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde. Por supuesto, 2.30 por TV UNAM. Nuestro equipo lo agradecemos siempre a quienes hacen posible esta transmisión día con día y también gracias a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de la pantalla. Aquí nos vemos mañana. Adiós. ¡Gracias!